Mis canciones y mis recuerdos Canta para ustedes el ídolo José de la Roca Tú eres mi amor, mi vida, mi cielo Tú eres quien te ha sentido en mi vida Si podrá amarte hasta en el día nublado parece un hermoso día Si podrá amarte hasta en el día nublado parece un hermoso día Tú eres la flor más linda del jardín Tú eres la tuya dejando lindo Si podrá amarte olvide mis sufrimientos dice vida, mi vida Si podrá amarte olvide mis sufrimientos dice vida, mi vida Con cariño, para ti, Elvira León Mendoza Por Chiclayo, para ti Diana Mari Y yo soy el aliso de aquel río Y yo soy el molle de sangre brasa Si podrá amarte olvide mis sufrimientos dice vida, mi vida Si podrá amarte olvide mis sufrimientos dice vida, mi vida Tú y yo unidos por el vecino seremos Tú, mi amor, formarás unido vierno conmigo Tú y yo unidos por el vecino seremos Tú, mi amor, formarás unido vierno conmigo Tú, mi amor, formarás unido vierno conmigo Tú, mi amor, formarás unido vierno conmigo Así, Andrés Atoxa y Narciso Carturín para el Perú Tú, mi amor, formarás unido vierno conmigo Tú, mi amor, formarás unido vierno conmigo Tú, mi amor, formarás unido vierno conmigo